Se cumplen 199 años de este hecho histórico que hubiera pasado si Chiapas fuera independiente, abogados elaboraban un manifiesto en el que se consideran diferentes perspectivas respecto a la Federación de Chiapas a México. ¿De qué es lo que hemos obtenido de nuestra federación, de ese pacto firmado con la federación? Y estamos haciendo un recuento porque queremos llamar a que nos volteen a ver. Chiapas es un estado, como lo decimos en el manifiesto, no de los más pobres del país, sino uno de los estados más ricos porque producimos de todo. Expuso que históricamente Chiapas ha sido poco favorecido en todos los sentidos, en comparación con otros estados del centro y sur del país, urgió la necesidad de un sector industrial en este estado, que es rico de recursos naturales. Necesitamos industrializar al estado para tener mejores fuentes de trabajo y un mejor nivel de vida para todos los chapaneos. No hemos desarrollado, comparando con otros estados, que hay un desarrollo tremendo, pero alguien me decía, quizás haya un pacto para que Chiapas permanezca así. ¿Por qué? Porque es un botín de votos. ¿Para qué? Para que mientras haya más ignorancia, se puedan manipular más a la gente de Chiapas. Expresó que Chiapas cuenta con vastos recursos naturales, por lo que esta asociación de abogados planteó en su manifiesto que este acuerdo se debería de replantear para favorecer a todos los habitantes de la entidad. Que haya, te repito, un nuevo pacto con la federación, porque estamos mal. Aquí no podemos hablar que estamos bien y tenemos de todo. Es decir, que estamos sentados en un barril de dinero, pero vivimos como pobres. Necesitamos un desarrollo de todas nuestras producciones y que somos, de acuerdo a la naturaleza, un estado muy, muy desarrollado en ese aspecto. El presidente de la Federación de Abogados denunció que Chiapas ha tenido malos gobernantes, especialmente insonvención del territorio que se ha peleado por años, los Chimalapas. La mayoría de los gobernadores han llegado para servirse, no para servir. Y como lo señalamos en el manifiesto, siempre nos ponen el menú desde el centro del país. Y está en litigio, 160 mil hectáreas del territorio de Chiapas. Chiapas, desde que se anexó a México, trae un territorio debidamente marcado, no hay duda. Pero el estado de Oaxaca, en una línea de impugna, por parte del gobierno de Chiapas, no se atendió. No se defendieron esos intereses. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.